Televisión para niños Boo, la camioneta Pick Up vive aquí. ¡Buenos guías, Boo! Boo tiene una bola de boliche azul. Él va a ir a jugar. ¿Quién se esconde en este dibujo? ¿Quién se esconde en este dibujo? ¿Quién se esconde en este dibujo? Es Max. Con cubos construyó una torre. Hola, Max. Los coches inteligentes van a tirar los cubos con la pelota. Boo, vas primero. ¡Buen trabajo! Los cubos se dispersaron y cayeron. Max construye la torre de nuevo. ¡Buen trabajo! ¡Hey! ¿Qué es ese sonido? ¡Es un helicóptero! Trae pinos de boliche en una caja. ¡Helicóptero! ¡Por favor danos los pinos! ¡Abre la caja! ¡Ay! ¡Dos pinos cayeron en la alberca de pelotas! Mimi los va a encontrar. Un pino naranja. Un pino rojo. ¡Buen trabajo, Mimi! ¡Ya no hay más en la alberca! Un pino azul cayó por la cuesta. Max va a ir por él. Hay un pino verde. Y uno azul. Pon los pinos en el portaequipajes. Uno. Dos. Tres. ¿De qué color es este pino? ¡Violeta! Le cayó a Boo en su cuerpo. Coches inteligentes. Pongan los pinos en la hierba. Y Max lanza la pelota. ¡Yupi! Tiró todos los pinos. ¡Yupi! ¡Boo reacomoda los pinos! ¡Listo! ¡Lance, Boo! ¡Boo reacomoda los pinos en el lugar ¡Boo reacomoda los pinos! ¡Boo reacomoda los pinos en el lugar этого que podemos! ¡Boo reacomoda los pinos en el lugar! ¡Boo reacomoda los pinos en tu contacto! ¡Boo reacomoda los pinos en el tal Ark de Colette! ¡Es de mañana! ¡Mira! ¡Bú sigue durmiendo! ¿Con qué estará soñando? ¡Una pelota! Número 5 Un tambor Una sabrosa sandía ¡Mmm! ¿Una casa? ¡No! ¡Es una casa de perros! ¡Hola, cachorro! ¡Buenos días, Bu! ¿Puedes escuchar los ladridos? ¡Vamos a ver! ¡Esta es una casa de perros frente a la casa de Bu! ¡Mira! ¡Aquí está el cachorro! ¡Él es muy divertido! ¡Quiero jugar con Bu! ¡Ella es Mimi! ¡Está buscando juguetes para perros en la piscina para jugar con el cachorro! ¡Esto es una pelota! ¡Un hueso de goma! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está el cachorro! ¡Espera, cachorro! ¡Max tiene algo para ti! ¡Hermoso! ¡Vamos a encontrar imágenes que hagan par! ¡Dos huesos! ¡Dos collares de perro! ¡Dos pelotas! ¡Dos cachorros! ¡Dos tazones con comida para perros! ¡Dos casas de perro! ¡Mimi trajo algunos juguetes para perros! ¡Atrapa la pelota! ¡Buen trabajo! ¡Este es un plato con comida para perros! ¡Es hora del desayuno! ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!